Esta es la danza para amar, los corazones solos jugando un poco al amor, la esperanza es todo que la sea campeón. Esta es la danza para amar, los que perdemos siempre, quizás el mundo está al revés y bailándonos desenredamos bien. 1, 2, 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Esta es la danza para los corazones, solos jugando un poco al amor, la esperanza de esto, que ya sea el cambio. Esta es la danza para los corazones, solos jugando un poco al amor, la esperanza de esto, que ya sea el cambio. Esta es la danza para los corazones, solos jugando un poco al amor, la esperanza de esto, que ya sea el cambio. Esta es la danza para los corazones, solos jugando un poco al amor, la esperanza de esto, que ya sea el cambio. Tango 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 Esta es la danza para Los que perdemos siempre Quiso ser el mundo es tardes Y bailándonos desenrada Más bien Esta es la danza Más bien Más bien